Hay que acabar con la partidocracia. Gaspar Córdoba. Villahermosa, Tabasco 25 de julio de 2012. Las mayorías artificiales o por decreto son parte de la historia. Ahora los acuerdos y las decisiones se toman por consenso, con la participación de todos los involucrados, pero fundamentalmente de cara a la sociedad y respondiendo a los mandatos ciudadanos a silo externo Gaspar Córdoba Hernández, al ser cuestionado por los medios de comunicación en relación a la integración de la próxima legislatura. Los compromisos que asumimos los candidatos de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, fueron muy claros y van en el sentido de hacer las cosas diferentes. Nosotros nos comprometimos con una nueva forma de hacer y entender la política, de devolverle sus valores reales, de humanizar la política, de ponerla al servicio de los ciudadanos y no de las cúpulas partidistas, enfatizó el diputado electo. En campaña, nosotros denunciamos que la partidocracia ha devaluado la política, por eso nos comprometimos con los ciudadanos a romper con los viejos paradigmas de la política tradicional y recuperar los valores esenciales de la política, regresarle su sentido y compromiso social y alejarla de la dictadura de la partidocracia. Por eso nosotros, desde Movimiento Ciudadano, nos estamos preparando, nos estamos capacitando para llegar al Congreso con propuestas novedosas, con un alto contendio social que coadyuven al gobernador en su programa de rescate de Tabasco, y no en seguir las viejas prácticas del mayoriteo para servir a la partidocracia. Señalo el dirigente de Movimiento Ciudadano.